Osiris de León, partido renovador reformista, un desprendimiento del menguado partido reformista, lo crearon su organización, ¿cómo va ese proyecto político? Mira, el proyecto político ha ido avanzando a todo lo largo y ancho del país, te puedo decir con satisfacción y orgullo que a veces me encuentro en la calle con gente a quienes no les suponía identidad política con el proyecto y me aborda el tema y me dice, ¿cuándo me vas a incluir ahí dentro del partido renovador reformista? ¿Por qué? Porque hay una parte importante de esa clase conservadora dominicana que siente que su espacio está dentro de la ideología balaguerista. Tú me podrás decir, pero no había una ideología balaguerista, pero la gente la ve así. ¿Qué ocurre? Cuando la gente ve que tú le hablas de presas, de canales de riego, de leyes agrarias, de protección del bosque, de áreas protegidas, que fue balaguer el padre de las áreas protegidas, fue el que prohibió la deforestación porque prohibió los aserraderos, fue el que prohibió la extracción de agregados de ríos, la gente quiere que de alguna forma, en algún espacio político, se hable de eso. Y la gente viene voluntariamente. Lamentablemente, y tengo que decirte las cosas como son, aunque entendimos que habíamos cumplido con todos los requisitos exigidos por la Junta Central Electoral y los presentamos en tiempo hábil, la respuesta colectiva que dio la Junta Central Electoral a más de 100 solicitudes de partidos políticos es que no. Y a cada uno le buscó una justificación de forma, no de fondo, de forma. No, ustedes no por esto, ustedes no por esto, y en una sola resolución sacó a todo el mundo. Pero yo espero que... Pero fue a partir de sugerencias. Mira, tú no estás fallando aquí, resuelve esto, esto y esto y vuelve para atrás. Eso es lo correcto. Tú acabas de decir lo que dijimos nosotros. Se supone que en una administración del sistema electoral, que es lo que hace la Junta, revisa tu expediente y si ve algo que está incompleto, te lo señala de forma propositiva. Mira, Pablo, te falta esto, completa esto y tráemelo de nuevo. Te voy a decir que no, o sea, te dije que no, te rechacé. Ahora, te rechacé porque no tienes local ni en Baní, ni en San Juan, ni en San Pedro, ni en La Vega. Pon esos locales ahí. Resuélveme eso y tráeme... No se hace así. No, no se hace así. ¿Qué alternativa tienen ustedes? Pues la alternativa que teníamos, teóricamente la alternativa de recurrir. Pero ocurre que te lo presentan contra el reloj cuando ya no tienes tiempo de recurrir. No te lo presentan dos meses antes, tres meses antes, cuatro meses antes, sino ya, a la hora del cierre, para que ya tú no tengas opción de recurrir vía el Tribunal Superior Administrativo. Pero nosotros seguimos trabajando, somos optimistas, entendemos que la sociedad dominicana tiene espacio abierto para nuevos discursos, nuevas propuestas, que tú y yo podamos hablar libremente y ampliamente aquí de educación, de salud, de transporte, de ambiente. Mira cómo hemos hablado hoy de ambiente. Claro, claro, claro. Ese debía ser el debate diario en todo el segmento político dominicano, indistintamente del ala política. Un debate que se ha perdido. Es increíble cómo en los 70 el gran debate existía, lo regía la Universidad Autónoma. Claro. En la OAS se daban las grandes discusiones. La gente se leía un libro de moda para poder argumentar sobre eso. Tú te leíste a Fanasiev, a Marta Hanecker. Entonces, la gente buscaba la Fundación Adenauer, que era... Conrad Adenauer. Conrad Adenauer, que eran los conservadores. Y había, eso se ha perdido. Esto es lo más que puede ocurrir entre tú y yo, que nos digamos cuatro vainas, porque yo soy socialdemócrata de izquierda y tú eres conservador. Entonces, eso es sumamente lamentable, porque cada vez son menos importantes los argumentos. Así es. Y eso, al empobrecer el debate... Y es más importante la descalificación cada día, y es una pena. Si no, el problema está en que se ha constituido en ley lo siguiente. Yo digo algo, o propongo algo, o denuncio algo, y tú en vez de desmontar mi argumento, dices, no, pero Pablo tenía un punto de droga. Claro. Y ya. Y se acabó la discusión. No, no, no. Entonces, yo digo, sí, 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 yo tenía el punto de droga, yo maté tres en Neiva. Sí, 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 perfecto. Tengo una finca de barihuana, lo que tú quieras. Ahora, lo que quiero es que me desmonte mi argumento. Yo te digo, míralo aquí. Y a uno le pasa mucho con el artículo, los artículos y los comentarios, que yo digo, sí, sí, pero... Y algunos lo hacen, excepcionalmente, pero hubo un hecho esta semana, el lunes exactamente, que cambió el escenario político. Y es esta alianza, que a veces se vio muy lejana, entre los PLD. ¿De qué lectura tú le das a esa alianza? ¿Y tú crees que el partido de ustedes estaría más cerca de esa alianza o del partido de gobierno? Mira, la señal clara de esa alianza que fue anunciada en la tarde de este pasado lunes es de que ellos ven que el gobierno está más fuerte que ellos. Eso no es realidad. Por eso deciden unirse en lo municipal, pero no en lo nacional. Y dejan lo nacional para un segundo escenario, con el compromiso de que, conscientes de que habrá una segunda vuelta, quien quede en segundo lugar será apoyado por los otros. Yo creo que el mensaje que envían es de que no tienen suficiente fortaleza y que tienen que trabajar todavía un poco más en el seno de la sociedad para robustecer la propuesta. Yo creo, y puedo estar equivocado, que a la oposición les ha faltado propuestas. Propuestas específicas para problemas específicos, porque cuando tú llegas a una comunidad cualquiera que tiene un determinado problema y tú presentas un diagnóstico claro del problema y una solución práctica del problema, nos dice, si ganamos, vamos a resolver esto, la población viene contigo, te apoya, te aplaude. Algunos dicen, algunos dicen que al gobierno se le fue la mano en esto de meterle la mano a la fuerza del pueblo para equilibrar. Explico. A partir del 16 de agosto del 2020, en ese momento, la diferencia entre un PLD que perdió con 37 puntos... Por ciento. Por ciento, ¿verdad? Era todo frente a una fuerza del pueblo que prácticamente no existía. Sí. O sea, ¿qué porcentaje tiene? Entonces, a partir de ahí, esa preocupación, dicen que, bueno, se buscó la manera de dar facilidades para que se equilibrara la cosa. Se fortaleciera. Porque el Leónel Fernández es un zorro político. Una larga experiencia política. Una gran ventaja sobre un Abel Martínez, el PRM, Luis Abinader, está gobernando. Entonces, de repente, se ve ya en un segundo lugar, sin discusión, a un Leónel Fernández. Ahí no hay discusión. Sí. Entonces, ¿qué te plantea eso? Mira, eso es lo que me plantea. Primero, cuando tú ves que un candidato a la presidencia por un determinado partido político, en las encuestas se está marcando menos que el partido político, el partido tiene que sentarse con el candidato y hablar del tema. O le está faltando una propuesta clara, convincente al candidato, o le está faltando el debido empuje al partido hacia el candidato. Porque hay discrepancias en los números. El número que muestran las encuestas el partido no es el número que muestran las encuestas el candidato. Ahora, yo sí creo que todo candidato político, no importa cuál sea el partido, tiene que tener una propuesta. Y que esa propuesta debe ser conceptual. No simplemente descalificar. No vote por Pablo. No, 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 mire. Pablo tiene una buena propuesta. Y yo también estoy haciendo otra propuesta. Ahora, Pablo y yo debemos irnos a lo conceptual, al criterio. ¿Cuáles son los cinco problemas esenciales que tiene la sociedad? Entonces, vamos a concentrarnos en esos cinco problemas. No importa que gane Pablo o que gane yo. Lo importante es que Pablo y yo estamos de acuerdo que esos son los problemas esenciales. ¿Qué valoración tú tienes del discurso de Abel Martínez? Está limitado. Porque yo sé lo que piensa de Leonel. El discurso de Abel está limitado. Tiene que robustecerlo más. Tiene que ser más estructural. No puede ser un discurso morfológico. No puede ser un discurso de forma. Un discurso de contenido. Fíjate cómo tú vienes atrincherado aquí con documentación válida que yo no te puedo refutar en materia de medio ambiente. Y yo lo que tengo que hacer es responderte en esa línea porque no te puedo decir que eso no es así. Porque es así. Datos. Datos. Entonces, ¿qué pasa? Tú buscaste datos y viniste atrincherado con datos. Y yo estoy aquí. Mire mi dato. ¿Qué tiene que ser un candidato político? Dice, mire, presidente, en educación los problemas son estos, estos y estos. Y las soluciones son esta, esta y esta. En salud. Así. En medio ambiente. Así. En acueducto. Así. En energía. Así. En relaciones migratorias. Así. Entonces, el gobierno cuando escucha que tú estás planteando algo que es válido, no se atreve a decirte que eso no es verdad. Porque se desprestigia el propio gobierno. Yo he diferido de decisiones que han tomado diferentes presidentes de la república. El actual, el anterior, el anterior. Y después de revisar todo eso, en una reunión, que han dicho, sí, pero es verdad, eso que el señor está diciendo es así. Así que vamos a ajustar lo necesario para que el modelo cumpla con lo que se quiere. Eso creo que tiene que hacerlo un candidato político. No es lo mismo tú ser candidato a una alcaldía, que estás limitado a la jurisdicción, que ser un candidato a la presidencia, que tienes toda el área del territorio nacional. Por tanto, tú tienes que conocer los problemas desde Higüey hasta la frontera y desde Puerto Plata hasta Pedernales. No, y los temas. El territorio y los temas. Y los temas. Entonces, el asunto es... ¿Balaguer sabe el problema que había en un acueducto en Jimaní? Bueno, pero Balaguer es una excepción. Recuerda que en el 66 ya tenía 33 años en el poder. Entonces, ya son... Si él en el 66... Estamos hablando de que Balaguer estuvo dirigiendo o codirigiendo el país durante casi 80 años. Porque él lo nombraron, creo que fue a los 23 minutos más. 71 años estuvo Balaguer. Entonces, ya era una cosa terrible. Pero finalmente, finalizando ya al final, ¿tú crees que el PRM está combinado a ganar en primera vuelta porque una segunda vuelta sería fatal? Creo que sí. Creo que tiene que hacer todo el esfuerzo necesario para ganar en una primera vuelta porque en una segunda vuelta esa oposición puede reunir más apoyo y ponerse en la situación tan dramática que pueda perder el poder. Recuerda que cualquier detallito, por pequeño que aparente, horas antes de un proceso electoral, puede cambiar el voto. Osirio Hideleón, siempre es un placer conversar con... Un placer mío, Pablo. Esas capacidades... Vamos a reunirnos con más frecuencia para hablar de temas de interés para la sociedad republicana. Esas capacidades y esos talentos, porque no solamente el tema geopolítico, geológico, medioambiental, sino los saberes de este señor. Además, la forma especial como comunica esos conocimientos. Muchísimas gracias y ustedes sean felices. Y recuerden, recuerden, recuerden suscribirse al canal en nuestro Pablo Macchini de YouTube, porque este programa inmediatamente termina y ya está a su disposición en ese canal. Sean felices. Si es en familia, mucho mejor. ¡Suscríbete al canal!